Foto, reproduzado, Bando Música Navan, de esta sexta feira, 5 de abril, exhibe O Show A O Vivo en Sao Paulo, de Gustavo Mioto A presenta Sao que a Valdeva Abar fue grabada en el Espacio das Américas, en la capital paulista Destaque para os sucesos, Coladiña en Mim, Antiamor, Reloyo, EI, Impresionando Ajos, Alemde Participa so es especies de Anita, Jorge